¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flamengo fue algo superior a Olimpia a partir de los objetivos. Flamengo tenía como misión clara marcar una amplia diferencia. Olimpia no se lo permitió. Vimos un Olimpia bastante correcto en lo defensivo, pero le faltó mucho, mucho a partir de tres cuartos de cancha hacia arriba. No complicó a Flamengo. Y yo le decía, a ver, ¿qué es lo que puede cambiar en la vuelta? Vamos a ver un Olimpia que salga a buscar a Flamengo. Flamengo, en contraparte, va a tener más espacio para poder atacar a un Olimpia que va a salir, ¿cierto? A diferencia de lo que vimos en el partido de ida en el Maracaná, es por eso que ante un marco hermoso de público que estamos viendo en el Defensores, ojalá que sea un partido totalmente distinto al de la ida, donde pueda haber más espacio, donde pueda haber más genialidad, donde veamos un fútbol mejor al que le vimos en el partido de ida en el Maracaná. Es magnífica la recepción del público de Olimpia, una fiesta verdadera, un colorido único allí en el Defensores de Chaco para ver a Olimpia, que buscará emparejar la serie contra Flamengo, que tiene su gran poderío, que es el campeón vigente de la Copa Comebol Libertadores, pero que va a un lugar muy complejo, caliente es el clima que se vive allí en Paraguay. Olimpia-Flamengo a continuación, estamos con el Mago Valdivia, octavo de final, partido de vuelta de la Copa Comebol Libertadores, fíjense, emocionante, impresionante lo que ocurre allí en la capital paraguaya. Hermoso, hermoso, Pablo. La verdad, una recepción, una previa a un partido de alto calibre, a un partido de alto calibre, eso es indudable. La verdad, felicitar a la gente, a los hinchas de Olimpia, porque la recepción que le están dando a su equipo es digna de Copa Libertadores. Ya estaremos con las formaciones, dirige el colombiano Wilma Roldán, así va Olimpia Mago. Su portero es Pínola, una línea de cuatro, Alejandro Silva, Joan Romay al colombiano, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Formarán esa línea defensiva, esa línea de cuatro, que aparece Torres, pero va a ser Zavala. Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Richard Ortiz e Iván Torres forman el segundo bloque de cuatro, dejando en delantera a Hugo Fernández y a Walter González. En el banco está Salazar, el argentino, un abrazo para su familia y para el barrio El Trula, en Tucumán. El árbitro decía Morroldán, junto con Guzmán y Navarro, el cuarto de Tancur, en el bar Lares y Cisternas. Guzmán, Guzmán. Uf, nos para la pirotecnia. Nos para. Sortía, el árbitro con los capitales. Y ya estaremos con la formación de Flamengo. Richard Ortiz, Pablo que en la ida hizo un excelentísimo partido todoterreno se comió esa mitad de campo fue un valor destacado en el partido de ida le sirvió poco terreno a Everton Rivero y a De Arrascaete la formación del FLA y Flamengo de Jorge Sampaoli formaría con Mateo Scuña Wesley, lateral derecho Fabricio Bruno, David Luiz y Felipe Luiz en lugar de Ayrton Lucas en el medio irá Tiago Maia con Gerson y un poquito más arriba por el sector izquierdo Bruno Enrique de Arrascaeta Everton Rivero dejando solitario en delantera a Gabi Gol Se nos viene partido a continuación estamos con el Mago Valdivia viviendo palpitando Olimpia Flamengo en Asunción del Paraguay en el partido de ida, Pablo Bruno Enrique tuvo poca poca participación sobre todo en los primeros 45 minutos producto cierto de ese bloque defensivo ese buen bloque defensivo estructura defensiva que le plantó el chiquearse a Flamengo sobre todo a sus carrileros y en el segundo tiempo pasó a jugar en compañía de Gabi Gol al lado de Gabi Gol fue más participativo terminaría siendo el gol cierto el único gol del partido y un Gabi Gol que vendría a salir a jugar a juntarse más con De Arrascaeta y Everton Rivero y esa fue la fórmula que tuvo Jorge Sampaoli para generarle daño insisto y repito a un excelentísimo Olimpia defensivo la arena a la Olimpia allí está su símbolo el capitán Richard Ortiz se nos viene partido volverá a Flamengo ante su minuto de silencio en memoria del Rey Pelé espera Flamengo un rival Peter Roldán arrancó, movió Flamengo saliendo David Luiz largo para buscar a Bruno Enrique en la marca Alejandro Silva esa que le manda para Olimpia 10 segundos, primera pelota larga de Flamengo Romania, Silva que sale ahora Uruguayo, Alejandro Silva ahora con Richard Ortiz Gómez, Ortiz cambia bien para que trece esa bala con esa banda, Iván Torres, el zurdo acá está Torres centro de Torres se viene Walter González le queda la pelota a Cardoso, intenta Cardoso busca el desnivel, Cardoso hay un centro para González, David Luiz, dos veces sacando el ex Chelsea y saca la banda, ahí es para Olimpia así es chiquearse va a jugar Flamengo ahora como hoy celebra Antimago uy ni siquiera un minuto y ya Olimpia lo había atacado a Flamengo con intensidad, con velocidad es así que más sufre Flamengo en el Brasileirado le pasa cuando tiene equipos que lo presionan, que lo ataquen termina teniendo problemas la verdad que Olimpia sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para dar vuelta hasta allá sale David Luiz con Felipe Luiz la maneja Flamengo, el pase viene para Fabrizio Bruno ahora con salquero Mateo Cunia arriba para buscar largo a Gabi Gol con el Barbosa cierra Alejandro Silva con Romagna despeja Romagna, despeja la Walter González se viene González buscando el remate González tuvo la primera terapia bastante desacomodado los primeros minutos lo sorprende Olimpia atacándolo nadie nadie Flamengo espera que Olimpia lo salga a atacar de esta manera ni siquiera Jorge Sampaoli pensando un poquito en lo que fue el partido de ida pero la verdad que Olimpia dice lo contrario saca Mateo Eugenia para Flamengo dos minutos, cero de ciro presiona Olimpia quiere llevar la iniciativa del partido se viene Felipe Luis el uruguayo de Arrascaeta pasa de Arrascaeta escapó de la marca de Gómez sigue de Arrascaeta metió para Bruno Enrique cruza Romagna Bruno Enrique Romagna al piso a B-Offside directo que le corresponde a Olimpia cuando caía Bruno Enrique si, está la jugada está en calidad una buena aplicación de Arrascaeta y eso fue el partido de ida muchos duelos entre Romagna y Bruno Enrique duelos de velocidad dos jugadores rápidos Bruno Enrique más livianito el colombiano un poquito más pesado pero ya la jugada está totalmente en calidad aquí el colombiano Roldán sale Flamengo en realidad vuelve su campo Flamengo respone Espino la exagera de Godoy Cruz ahora en Olimpia buscando a González acompaña Cardoso marcando David Luis Gerson la saca el lateral repondrá Olimpia al lado de Chiquiarse se apura para jugar Alejandro Silva buscando a Cardoso Gerson lateral de vuelta y para Olimpia lo repite Alejandro Silva Silva con Romagna que se adelanta la volcó para Mateo Gamarra primero llega Zabala lanza para Torres en la espalda de Wesley me gusta ahí está se le fue se le escurrió a Torres se quiere y vista que le corresponde Flamengo una muy buena jugada una muy buena combinación entre Zabala y Torres Torres hizo que iba a jugar hacia el pie la pide a las espaldas de Wesley el joven lateral derecho perdón de Flamengo no se esperaba ese balonazo a su espalda un mal control una mala recepción de Torres impidió que esa jugada ha terminado un poquito mejor pero la verdad inteligente el movimiento saca Mateo Cunia arriba en el Flamengo buscando la llegada de Gabigol después de Bruno Enrique se fue el lateral de Olimpia lo va a tomar Alejandro Silva Romagna Espínola en la izquierda espera Zabala sale Olimpia con la pelota 4 y medio 0 a 0 inspirando Cardoso cerraba Felipe Luis otro saque de costado para Olimpia que lo juega en el campo rival Silva Gómez espera cerca Hugo Fernández abre Gómez para buscar a Zabala por esa banda espera Iván Torres Zabala que levantó para Torres cierre de Wesley sale Flamengo aparece el capitán Alberto Ribeiro para manejarla no hay falta tiene rápidamente Olimpia Gómez Cardoso trepando Alejandro Silva marcaba Bruno Enrique largo Alejandro Silva intentaba Cardoso acá está Mateo Funia para Flamengo Everton Ribeiro Wesley que pasa muy bien al ataque lo marca Hugo Fernández Wesley le da en el laberinto falta de Hugo Fernández tiro libre para Flamengo sí Wesley el lateral derecho cierto de Flamengo y Ayrton Lucas el lateral izquierdo que no es titular son dos agentes ofensivos constantes muy buenas combinaciones asociaciones sobre todo por el sector derecho entre Wesley y Everton Ribeiro entienden perfecto cuando es por dentro cuando es por fuera y por el sector izquierdo hoy está Felipe Luiz va a tener menos subida por este sector Robordi recupera Santiago Maia sale para Scherzo aparece Felipe Luiz después se deriva en Terrascaheta va el oriental con Bruno Enrique sigue Terrascaheta la cubre contra dos el 7 de Terrascaheta pasó para buscar a Bruno Enrique le marca Richard Ortiz sigue Bruno Enrique falta de Ortiz el capitán y quizás de amarilla sea sí la primera rápidamente se gana la amarilla igual entiende que el corte fue necesario porque Bruno Enrique sigue en dirección hacia el arco juega muy rápido le puntea el balón previo parecía previo a esto que estamos viendo parecía que Garrageta perdía ese balón pegado a la línea con una genialidad logra dar un pase una jugada que tenía falta peligrosa en favor de Flamengo tiro libre de Flamengo buscando la ventaja la maneja el capitán Alberto Enribeiro a la pelota va por supuesto Fabrizio Bruno junto con David Luiz se viene el equipo carioca para buscar una emoción fuerte de arriba se le tiende limpia con un apoyo inmenso esta noche en la asociación del Paraguay el centro de Arrasca y está desvío gol gol del Flamengo Bruno Enrique para impactarla para desviarla Flamengo rápidamente se pone en ventaja Flamengo 1 o limpia sirve Bruno Enrique si y en esa necesidad de igualar la llave está lo que veíamos recientemente la infracción de Richard Ortiz esas ganas ese empuje porque de revertir la llave desde muy temprano estaba bien o limpia mucho mejor que Flamengo estaba arriesgándolo estaba presionando en la salida desde el fondo viene esta falta y el hombre que hizo o que marcó la diferencia en Brasil Bruno Enrique de nuevo dice presente ay 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 se le complica ahora a limpia muy arranca el verso para o limpia que igual tiene casi todo el partido para buscar dos goles y forzar los finales salió Mateo Camarra para darse la romania a la derecha va Alejandro Silva por acá se viene Richard Ortiz de Comaya con falta tiro libre para Olimpia con muy arriba Diego Maya contra el capitán de Olimpia de Paraguay la maneja Marcos Gómez Silva romanía Xavala marca Everton Ribeiro toca Xavala rebotó Everton Ribeiro sale Mateo Camarra buscando a Hugo Fernández contestaba Fabrizio Bruno acá está Gómez Camarra levanta para que pique González ganó González se viene Olimpia para buscar el empate Cardoso adentro entra también Fernández llega Torres cerró Wesley order para Olimpia sigue insistiendo Olimpia arrancó a Flamengo en su área muy buen centro del sector derecho un balón que se va hacia el corner juega peligrosa para Olimpia espera Torres fue Romania en el centro de Alejandro Silva buscando rápidamente la igualdad viene el envío de Alejandro Silva cerrado Mateo Cunha con los puños el rebote le va a quedar a Gómez le erró Gómez sale Flamengo con la contra Everton Ribeiro cambió de frente y ahora va Gabigol se viene Gabriel Barbosa en la izquierda espira a otra máquina Bruno Enrique Gabigol de Arrascaíta centro de de Arrascaíta para Bruno Enrique no va a llegar Bruno Enrique por lo menos cómodo saca el rival de Olimpia y creo que es el partido que se esperaba se imaginaba San Paolo y una Olimpia que lo saliera a buscar lo saliera a presionar y ante eso iban a quedar espacios atrás iban a haber transiciones rápidas transiciones ofensivas por parte de Flamengo lo está aprovechando y tiene con quién un hombre con mucha velocidad hablo de Bruno Enrique ya está haciendo importante al marcar el único gol que tiene el partido hasta el minuto caído el arquero Mateo Cunia acusando un golpe Chichique Arce que hace poco asumió el cargo que jugó mucho tiempo en Brasil por ejemplo en Gremio y en Palmeiras así es campeón de Liga clave con ambos y ambas ambas con la conducción táctica de Escolari saliendo Ortiz la corre por acá para llegar Cardoso en la espalda de Felipe Luis se viene Olimpia centro de Cardoso para González ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! De Olimpia la empata Iván Torres rápidamente lo iguala el franjeado Olimpia 1 Flamengo 1 Torres y viene a marcar un poquito justicia en estos primeros minutos del primer tiempo una Olimpia que estaba mucho mejor contaba cierto hasta el gol de Flamengo con un par de aproximaciones una más claras que otra viene el centro y el muy buen cabezazo de su goleador un lindo gol posición válida la verdad que estamos viendo un partido bastante entretenido con mucha intensidad muy dinámico parece muy bien ahí Iván Torres para marcar el 1 a 1 nos sorprende Olimpia Flamengo por la intensidad por la velocidad por la rapidez que está teniendo Olimpia a la hora de atacar los retrocesos sobre todo por el sector izquierdo con Felipe Luiz un poquito más lento que por el sector derecho hablo de velocidad la verdad que es gol válido como cuesta cuando se mete un mediocampista en diagonal en la espalda de los centrales mago uff muy 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 y poco y poco se ve muy poquito se ve 1 a 1 el partido por ahora sigue pasando Flamengo otro gol de Olimpia fuerza a los penales Silva Romagna Ortiz otra vez con Alejandro Silva arranca igual lateral lo persigue Bruno Enrique el pase viene para la descarga de González se apoya con Gómez abre bien para la subida de Torres está con Róperos Pírabe Torres cierre de Wesley Torres que insiste 13 minutos 1 a 1 en Asunción Fernández Zavala centro de Zavala llega González córner que cede David Luiz dispara Olimpia está abogado Flamengo no le encuentro una salida clara a no ser que sea con alguna contra rápida que pueda meter en ese afán de Olimpia es cierto de buscar el marcar goles lo pide desprevenido a Olimpia pero está muy bien plantado le mete el zurdo Hugo Fernández abierto el centro para que llegue Gamarra marcaba David Luiz por disparación en offside igual sale Flamengo con Everton Ribeiro en offside antes sí, sí y marca esto que estamos viendo en pantalla marca lo que es el partido tres jugadores de Olimpia para tratar de recuperar de no dejar avanzar a Flamengo porque sabe que tiene jugadores de calidad ya lo vimos ya lo sabemos y esto lo está haciendo muy bien Olimpia presionar marcar quitar el balón y atacar rápidamente sale Fabricio Bruno en Flamengo debajo Gerson con alguna dificultad después perdió Gerson ganó Cardoso buena la evolución de González abierto espera Torres centro de Cardoso viene González para girar marca Felipe Luis sale Flamengo Gerson Thiago Maia Felipe Luis levantando para que le quede de Arrascaeta allí va y levanta de Arrascaeta pica Bruno Enrique abierto Gabigol abierto Gabigol para el segundo despeje al córner Pisa bala a Biafzai sí pero pero es esto el partido un Olimpia protagonista un Olimpia necesitado tiene que revertir esa diferencia esa mínima diferencia y Flamengo sabiendo lo que tiene que jugar el fuera de juego de Bruno Enrique aprovechando las espaldas sobre todo del hombre que corre por el sector derecho Alejandro Silva va a tener una tarea muy dura cada vez que esté adelantado Alejandro Joan Romaña el colombiano es quien tiene que darle la cobertura porque si no el pasillo por el cual circula Bruno Enrique va a ser bastante decisivo en lo que puede hacer Flamengo cerraba Filipe Luisa que le corresponde Olimpia lo va a tomar Alejandro Silva se viene el franqueado en 15 minutos Silva y el lateral sale de Arrascavita para Flamengo presiona Romagna la cubre de Arrascavita abrió para que vaya con todo Wesley en offside estaba Gabigol por eso no podía dar el pase Wesley metió igual para Everton Ribeiro que se esfuerza abajo Gamarra saque de banda y es de Olimpia se apura Gamarra para hacerlo Fernández Ortiz aparece en la escena para jugar Zavala otra vez Richard Ortiz cerca está Gómez Ortiz jugando y saliendo para Romagna a la derecha va Alejandro Silva levanta Silva le erró en el pase saque de banda de Flamengo lo va a tomar Felipe Luis Gershon repone Olimpia ah no bueno entonces Flamengo lo va a tomar al lateral con Felipe Luis importante lo que hizo Olimpia para no dejar que se acomodara Flamengo para mí también era en favor de Olimpia termina mandando la Gershon hacia el lateral importante lo que hace Olimpia empatar el partido rápidamente para no dejar que Flamengo se sienta cómodo marca mucha diferencia Romagna Espínola saca largo para buscar a González volve bien Flamengo cubre Felipe Luis para que le atrape Mateo Cunia allí San Paoli sale Mateo Cunia de rascaíta para la conducción tocó para Felipe Luis de rascaíta después la cubre Gershon parece falta de Gómez no se cobró Gómez va acompaña a González aventura espira Torres que mete la diagonal de vuelta llegó Hugo tocó bien Fernández para Zavala sierra Wesley lo tiene Zavala va Zavala metido para Torres de arremetida Torres atento Mateo Cunia que sacó el segundo al parecer algo está reclamando Fabrizio Bruno un posible fuera de juego ahí está el de Walter González que al parecer va a ser marcado cobrado ahora en la jugada que estamos pero Olimpia sigue haciéndole daño a Flamengo por los costados recupera el balón mientras más alto recupera el balón es más rápida cierto obtiene mejores opciones mejores situaciones de ataque rápidamente activa Zavala por el sector izquierdo Torres por el sector izquierdo en velocidad es así que Olimpia tiene que hacerle daño a un Flamengo que no se encuentra no suma pases estamos viendo la reiteración la falta en contra de Gerson si a Flamengo no lo deja juntar pases tiene prácticamente la mitad de la tarea hecha porque cuando se junta Everton Rivero de Rascaeta David Goldgerson de Agomaya que viene desde atrás aprovecha muy bien la velocidad que tiene Wesley por el sector derecho que es muy profundo que la han visto poquito está más bien contenido y claro la de Bruno Enrique golpeando Gerson en la cintura el partido se reanuda allí en la zona del arquero Mateo Curia Fabrizio Bruno Mateo Curia ahora con Felipe Luis otra vez Mateo Curia presiona González Flamengo la domina con Felipe Luis Mateo Curia que levanta buscando a Gabigol marcaba Hugo González la maneja Cardoso para Olimpia sigue Cardoso lo presiona Bruno Enrique Cardoso que tocó para la cegada de González cae González no es falta de Everton Ribeiro pegó en el árbitro así que sigue siendo de Flamengo así es pero ves que la recuperación es alta está muy bien Olimpia está bien posicionado sabe que es ahí donde tiene que recuperar el balón para hacerle daño rápidamente a Flamengo sabe que a Flamengo le gusta salir con toque desde el fondo es por eso que se arriesga Olimpia a presionarlo bien alto Wesley Diego Maia Fabrizio Bruno después el arquero Mateo Cuña que sale buscando largo a Gabigol el cierre de Alejandro Silva la que da la pelota al zurdo Gerson Felipe Luis después Everton Ribeiro la maneja Flamengo saliendo con Wesley Gabigol aparece David Luis al lado Gerson el zurdo que la controla toca Gerson para su arquero Mateo Cuña 21 1 a 1 por los goles de Bruno Enrique y de Torres Fabrizio Bruno Diego Maia con su arquero Mateo Cuña arriba buscando a Gabigol Mateo Cuña que sale Gerson después Felipe Luis Diego Maia Gabigol anticipo de Gamarra bueno igual le quedó para Everton Ribeiro Gamarra que insiste Gamarra piliga Diego Maia con Everton Ribeiro que sale Wesley Gabigol le regaló Gabigol Fernández para cubrirla contra Wesley no tiene espace Fernández falta de ese árbitro y es para Olimpia me llama la atención que el presis cierto de la presión que ejerce Olimpia es los cuatro de arriba con Torres Cardoso González y Fernández y los cuatro del fondo más Ortiz y Gómez están bien posicionados eso es para no darle espacio cierto para que no tengan metros por delante sobre todo Bruno Enrique para hacerle daño a Olimpia y acá grabó Gerson se viene Bruno Enrique por la izquierda se ubica de rasca y el pase fue largo para Gerson saldrá Olimpia con Espino la pago y mira Pablo lo que le marcó Gabigol en el medio una recuperación alta de Gerson le marca claro el pase Gerson pero estaba solo solo solitario Gabigol en el centro del área casi en el punto penal área chica la verdad que no lo vio Bruno Enrique porque si lo hubiese visto era el 2 a 1 para Flamengo sin duda saca Espino a largo para que vaya a buscar Fernández por acá González tocó para Torres de buen partido Iván se prepara Fernández marcado pasó bien Hugo cierra Wesley sale Everton Ribeiro traba Ortiz juega Richard Ortiz para dársela a Cardoso cierre de Felipe Luis y la contra va Bruno Enrique por adentro Gabigol solo ahora vuelve Zavala Bruno Enrique que descarga para la llegada de de Rascagueta toca de Rascagueta aparece Wesley acompaña Everton Ribeiro Wesley para Everton el capitán Ribeiro centro de Everton para Gabigol estaba habilitado igual no llegó saca de mitad de Olimpia si ataca con poca gente Flamengo vemos el centro de Everton Ribeiro buscando la cabeza de Gabigol pero muy fuerte desmedido el pase me llama la atención eso el poco volumen ofensivo que tiene hasta el minuto Flamengo a diferencia de Olimpia que cada vez que recupera el balón son 4 o 5 los jugadores que logra meter cerca del área grande o dentro del área grande levanta Espirola en Olimpia espera después González picando a Cardoso cierre de Felipe Luis sale después Wesley la controla Gerson Bruno Enrique Felipe Luis Fabrizio Bruno jugando con mangas largas la recibe Tiago Maia elabora Flamengo con Everton Ribeiro abriendo para que trepe y vaya Wesley primero Tiago Maia esperaba el pase acá está Tiago Maia Gerson colabora en la marca González Felipe Luis lo persigue Cardoso Tiago Maia Gerson ahora David Luis metiendo para Tierrascaíta espera Gerson engancha la maneja Flamengo y lo hace muy bien Marcando Gómez toca Gerson para dársela a David Luis desembarca en Gerson se pone un centro engancha Gerson Gómez contra él Gerson que buena jugada para Derrascaíta Derrascaíta y el centro termina en Romania pegando no puede sacar la Silva ahora si Alejandro Silva que sale adelantó y perdió Silva bien por David Luis Gerson Tiago Maia Wesley adentro Callagabigol va causando un golpe de Zavala Felipe Luis Tiago Maia Wesley Otra vez Felipe Luis ahora con David Luis la maneja el FLA otra vez al suelo Gavigol David Luis levantó Gamarra respira Romania le pija se queja Gavigol de un golpe de Gamarra Carolina Iván Torres Zavala que sale contra Gavigol juego limpia falta de Wesley tiro libre atención con Wesley para Olimpia esto si si y ese es el partido que más le favorece a Flamengo sumar pases tener el balón la posesión descontrolar Olimpia desorganizar Olimpia está muy bien organizado dentro sobre todo en cambio en campo propio hace retroceder a los 11 a campo propio si bien se queda sin tanto espacio Flamengo pero esa ese constante cambio de dirección de orientación sin duda que va a generar que vayan apareciendo espacios de a poco y ahí los aprovecha muy bien Bruno Enrique Gavigol hombres que son bastante profundos por lo que llama la atención a San Paoli el árbitro Roldán lo dirigió Gerson en Marsella ¿no? así es si si y la verdad que es uno de los jugadores que subió su nivel le pasó le dio mucha confianza a Gerson San Paoli y a Bruno Enrique también saliendo Alejandro Silva en Olimpia levantó para que vaya Fernández venía González también se le fue a Cardoso o sea que levanta para Olimpia para Flamengo dice en línea en realidad va a jugar Felipe Luis en el conjunto rubro negro como lo tranquiliza San Paoli ¿no? ¿cómo hace Roldán? posible no de Arrascajita cambia de frente Bruno Enrique para que vaya Wesley 1 a 1 en Asunción Thiago Maiga Gerson descargando para Felipe Luis ahora de Arrascajita para girar tocando contra Ortiz aparece Bruno Enrique se viene Flamengo Gerson Thiago Maiga otra vez Gerson que sale la volcó para Fabrizio Bruno metiendo para Wesley aventura Gabigol también espera de Arrascajita Wesley que la frena y retrocede Fabrizio Bruno después la maneja Flamengo esperando el pase Thiago Maia la regaló con Iván Torres Gamarra Espínola se abre Romagna Espínola jugando para Romagna se esfuerza y llega toca Romagna para Silva va Alejandro la podía Cardoso hacer pie recupera Flamengo era 4 contra 2 Bruno Enrique abierto espera Gabigol bien Bruno Enrique se rehace Cardoso insiste Flamengo con Felipe Luis Gerson que sale Fabrizio Bruno Thiago Maia Fabrizio Bruno Gerson pica Felipe Luis y lo viene de Arrascajita Romagna sin falta para Roldán trabó con todo Thiago Maia al borde de la infracción sigue falta si la cobra le reclama ahí de Arrascajita una falta previa en contra de Arrascajita salió fuerte Romagna Roldán con seguridad dice que no hay nada uy le entra un poquito con la plancha igual de Arrascajita a ver toca el balón pero ahí está esa es la que reclamaba de Arrascajita toca con el pie pasa a llevar al capitán quedó golpeado Ortiz media hora inicial en el defensor del Chaco Olimpia 1 Flamengo 1 por ahora avanza el conjunto de Brasil sale Espínola y pide a Walter González acá está Mateus Cunha atajando al Flamengo en el banco está Agustín Rossi que llegó con una gran luminaria pero no ataja en el equipo de Brasil así es pensábamos que podría jugar sobre todo en Brasil pero Sampaoli le ha dado continuidad al portero que estamos viendo en pantalla hablamos de Mateus Cunha y la verdad que ha respondido muy bien el joven portero de acá Romagna y Espínola adelante González saca Espínola para buscar a González el espeje de David Luiz la mató de Arrascajita picando creo que no va Bruno va Bruno Enrique dentro para Gabigol 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 offside Bruno Enrique en la primera dejan seguir la jugada a ver si inteligente Gamarra para despacito hacia el frente lo que genera la posición se adelanto de Bruno Enrique levantó la bandera bien Navarro y ya la veremos otra vez no acá en la anterior la de Bruno Enrique así ya está era Gamarra bien Gamarra Romagna Espínola Flamenco cuando va cuando acelera es letal Gamarra tocando Tocando con Sorquero Espínola a la derecha va Romagna lanza Espínola esperando González caíneos para Cardoso marcó David Luiz revienta Fabrizio Bruno será de olimpia la pelota con Romagna la juega Richard Ortiz aparece Mateo Gamarra por la izquierda va Zavala enganchó Zavala Gómez otra vez Zavala se muestra Fernández la recibe Gamarra Romagna ahora Alejandro Silva va a olimpia con la pelota toca Silva para dársela a González Ortiz la puntea Cardoso y un centro espera González centro de Cardoso marca David Luiz le queda de frente a Richard Ortiz tapó muy bien Alberto Enribegrio insiste Olimpia la cubre Gabigol saca Gómez González yo no vi falta de David Luiz saca Felipe Luis después Bruno Enrique para jugar con de rajabeta cayó falta de Gamarra y te voy a decir una cosa Pablo si no cortas a jugada si no da falta seguida Gabigol y Bruno Enrique solo los dos frente a Zavala si no me equivoco era Gamarra el último hombre de Olimpia está la falta que reclamaba no solamente los jugadores sino que todo el defensor de Chaco una gara normal de Jutia si de acuerdo con vos tenía que cortar así como sea Gamarra avanzando Bruno Enrique para Flamengo el cierre de Alejandro Silva la juega Gómez levanta Ortiz iba González atento está cuando cubría David Luiz Fabrizio Bruno David Luiz de rajabeta para jugar Marco Ortiz tocó de rajabeta Bruno Enrique para de rajabeta pasó el uruguayo bien de rajabeta para la conducción tocó de rajabeta para Gabigol abriendo el espira Everton Ribeiro centro con Everton Ribeiro corta saliendo en Olimpia Zabala Gómez Cardoso Iván Torres Quiere Zabala Fernández Torres ahora con Walter González sale bien para la llegada de Alejandro Silva para el viento espera Fernández Silva jugando venía Torres Gómez Fernández Zabala marcando a Wesley se viene Olimpia rebote en Wesley otra vez Zabala para la conducción 35-1-1 aparece Marcos Gómez Romania a la derecha va Alejandro Silva mete Silva con González trabajó González para Fernández cierra y sale Everton Ribeiro rebote en Gómez Fernández que vuelve Gómez ahora Cardoso pasó Alejandro Silva que buena se viene el hueso Silva atrás para el pase y Fernández lo tiene Torres cayó Fernández revienta a Wesley camigón recupera Mateo Gamarra ataca Olimpia buscando a Gamarra hasta allí por el central se incrementa del FLA y vuelve a crecer Olimpia con esa intensidad que lo caracteriza a los equipos paraguayos está jugando de local con el apoyo de sus hinchas se reclamaba a mano pero no de nada vuelve a recuperar el balón Olimpia y claro le queda el espacio no lo sale nadie a presionar decide rematar había caído un poquito en la suma de pase en el en el juego de posesión tanto Flamengo como Olimpia pero vemos que cada vez que hace uno de los dos que acelere ya marca diferencia y genera genera por lo menos aproximaciones en los arcos contratos saca Mateo cuña para Flamengo arriba y va el arquero inspira Bruno Enrique después Quiere Gamarra atención porque chocó la cabeza Bruno Enrique un poco interrumpido Mago para que nos des algún concepto no creo que el partido lo ha llevado Flamengo a su favor sabe que no puede cierto perder el balón sobre todo saliendo desde el fondo porque quedó demostrado que cada vez que Olimpia lo supo presionar lo pudo presionar le robó el balón y le terminó generando daño aproximaciones llegadas bastante buenas positivas para para Flamengo para Olimpia perdón es por eso que Flamengo decide salir rápido pasar esa línea de los volantes de contención y a partir de ahí con jugadores que tienen suficiente experiencia y mucha calidad como de Arrascaeta Rivero Gabigol tengan la suficiente tranquilidad para empezar a jugar y así calmar un poco la intensidad que mete Olimpia la verdad que ha sido un partido bastante rápido de mucha presión de mucha dinámica un Olimpia que no sintió el golpe del gol de Bruno Enríquez lo siguió presionando siguió teniendo la responsabilidad esa responsabilidad característica de los equipos que juegan de local y hasta el momento es un partido bastante atractivo para verlo se viene Olimpia despeje de David Luisa que levanta que le corresponde a Flamengo por ese desvío en Walter González acá no pasó nada toca la pelota Diego Bahia Gerson el regalo de Felipe Lule que era para González y va buscando a González Diego Bahia sin falta pelea González cierra Felipe Luis apura justamente González anticipo de Silva Gerson saca Felipe Luis largo y que viene encontró Everton Ribeiro a la derecha vaga Bigol por avento espira de Rascayta la maneja el Flam se viene Everton Ribeiro pica Wesley por aventro Gabigol toca Gabigol Everton Ribeiro ahora la maneja Fabrizio Bruno Wesley Diego Bahia de Rascayta de vuelta con Diego Bahia existe Flamengo con Diego Bahia el pase venía de Wesley conducción del conjunto de Brasil Felipe Luis Diego Bahia para Felipe Luis Gerson la trae contra Alejandro Silva traba y gana Fernández sale Olimpia con Alejandro Silva Ortiz en la izquierda va desplegándose Zavala Alejandro Silva Cardoso Fernández Ortiz Largo Richard que bien la mató Zavala cierra Wesley sigue Zavala para buscar el centro Zavala frenó se le fue a Zavala saca el invento de Flamengo una muy mala decisión la de Gabigol previo a todo lo que vimos posterior de esa mala decisión para el balón retrasa la jugada deja que Olimpia se acomode se posicione y ante un buen posicionamiento de Olimpia es difícil que Flamengo pueda encontrar los espacios es por eso que una mala decisión la de Gabigol y después claro de que ha sido el partido Olimpia recupera el balón lo decide atacar rápidamente a Flamengo pero estuvo poco afortunado Zavala en el sector izquierdo con esa pérdida de valor lo que significó el tiro de meta para Flamengo lateral de Olimpia que va a tomar Alejandro Silva jugando con Romagna Romagna para que la saque sin demora se espina al alantero de Olimpia arriba en dirección de Walter González va Cardoso cierra Felipe Luis apriesta Cardoso falta no bueno saque levanta entonces en línea rápido astuto Cardoso para jugar con Walter González a vento espera Hugo Fernández Cardoso marcaba Gerson saque levanta de Olimpia lo toma Alejandro Silva jugando Gómez Ortiz Zabala la boca para Iván Torres saliendo para Mateo Gamarra Gómez 3 para Alejandro Silva ganó la espalda de Felipe Luis se viene Olimpia Silva hay un centro para González cerró Gómez y le queda Iván Torres no podía Zabala revienta despeja Diego Magui apurado Flamingo Ortiz Torres Fernández para González no llegó Zabala atento Mateo Curia pero hicieron una muy buena jugada por el sector derecho a las espaldas de Felipe Luis no vio venir cierto la subida del lateral termina con un centro que cuando queda la pelota ahí rebotando una mala decisión te marca mucha diferencia no la pudo no se pudo acomodar nunca creo que era Torres en la jugada desperdice una buena profundidad por el sector derecho que tuvo el conjunto de Chiquiás toca el flaco Felipe Luis David Luis ahora para Felipe Luis retrocede para Fabricio Bruno Gerson Bruno Enrique Terra Cávida picando Bruno Enrique cayó no hay nada acá está el alquero después de Gamarra 42 y medio 1 a 1 por ahora pasa Flamingo espera Fluminense Gómez Romagna Gamarra Zabalda después Torres llega Zabala roba Tiago Maia llega Everton Ribeiro juega para Gerson sale para Tiago Maia la maneja Flamingo Gerson Everton Ribeiro aparece Tiago Maia la volcó para David Luis se abre en la izquierda Felipe Luis este es Gabigol Felipe Luis acompaña Bruno Enrique ataca Flamingo saque de banda para el flag después del cierre de Cardoso abonestamos a Pauli local Marroldán Targete va de argentino que dirige Zabengo dicho a un colaborador del flag te voy a buscarlo lo amenazas Zabalda qué pasa tranquilo se viene Bruno Enrique en la bola Everton Ribeiro sigue Everton falta contra Fernández para Olimpia 1 a 1 la ida fue de Flamingo 1 a 0 la comoda Espino la arriba arriba quiere Walter González saca Juan Espínola Garo González se prepara Fernández marca Fabricio Bruno insiste González la saca Flamingo llega de Rascaeta metía el pase para Gabigol atento camarra de gran primer tiempo Gómez 3 más Romania Silva Gómez va Alejandro Silva metió el uruguayo Silva cortó bien Tego Bahia Felipe Luis Bruno Enrique para manejar la engancha Bruno Enrique no puede Gómez sigue Bruno Enrique Gómez interrumpe Silva pica González se viene González atento Fabricio Bruno igual la trae González por la izquierda quiere Torres Silva salía Tego Bahia juega Everton Ribeiro la contra con Flamingo puede ser letal quedó partido Olimpia levanta Everton Ribeiro corre Bruno Enrique le quedó para él marca Romania sigue Bruno Enrique el centro pega en Romania y sigue Bruno Enrique juega y la bola para de Arrascaeta ver oriental engancha de Arrascaeta Bruno Enrique estaba en offside recupera Olimpia sale muy bien Gamarra excelente primer tiempo Mago muy bueno la verdad que todo el bloque defensivo los cuatro hombres de atrás Alejandro Silva Romania y Gamarra junto con Zavala han estado perfectos a la hora de marcar Flamengo solo tiene una fugada que es tratar de sorprender a un Olimpia adelantado aprovechar cierto las espaldas más de Alejandro Silva que de Zavala porque ha tenido poca profundidad por el sector derecho el equipo de Jorge San Paolo Silva Cardoso recibe Fernández por la izquierda pasa Zavala adelante va Iván Torres Zavala desborda contra Guesla y centro de Zavala no fue bueno el final de Flamengo ante el tiempo ahí le falta un poquito de tranquilidad al elenco de Olimpia decidir mejor el balón decidir mejor para quién va a ser el receptor y que el receptor también tenga opciones de pases ahí le está costando decidir una jugada el equipo de Olimpia sale Felipe Luis de Flamengo levantó el ex atlético de Madrid la busca Bruno Enrique para darse la de rasca y la marca Romani llega Richard Ortiz la cuba del capital toco Ortiz Silva la maneja Cardoso David Luiz ahora Rebostave González la juega Bertón Ribeiro va por la derecha Wesley sigue Bertón Ribeiro no lo puede detener Bertón Ribeiro picaba para dentro Gabigol le recupera Zavala Ortiz la quiere cerca Gómez presiona Gabigol Gómez que insiste Ortiz este profundo con González marcando Felipe Luis es la última de la primera parte Silva que levanta para González después que de Fabrizio Bruno le deja una Roldán a Olimpia no entre tiempo la asunción Olimpia uno Flamengo uno Vago Valdivia sí insisto Olimpia muy bien le ha faltado cierto tener tranquilidad en ese último tramo de la cancha para encontrar al mejor posicionado abusa de los centros claro tiene dos delanteros grandotes en el centro del área grande para poder pivotear un buen partido este primer tiempo Pablo pausa y regresamos con más de Olimpia Flamengo en la asunción del Paraguay Amstel sponsor oficial de la Conmebol Libertadores multiplica tu emoción en la Conmebol Libertadores con BWIN BWIN sponsor oficial de la Conmebol Libertadores imagen de los hinchas de Flamengo ahora la de los de Olimpia uno a uno está el partido por ahora pasa el conjunto carioca porque en la ida ganó uno a cero pero hay un gran rendimiento de Olimpia sobre todo en la presión en la recuperación en el entusiasmo en la energía y por supuesto con las llegadas de izquierda hacia adentro de Torres cuando San Pauli sigue enojado ahora con el cuarto árbitro volvieron los equipos para el complemento Mago si la verdad la verdad que es clara la lectura uno limpia mucho mejor supo presionar logró presionar a Flamengo supo donde tenía que presionar a Flamengo sabía de antemano que Flamengo trataría con ese hombre que estamos viendo en pantalla tratar de tener una salida limpia desde el fondo que la pelota pasara por David Luis por Fabricio Bruno que llegara a Gerson rápidamente y de ahí Flamengo cierto ir de a poco construyendo elaborando jugadas pero limpia no lo dejó no lo permitió lo salió a presionar una presión fuerte una presión bastante desmedida lo que significó que este hombre que estábamos viendo recientemente en pantalla de San Pauli se descolocara vio una limpia superior creo yo que fue mucho mejor merecedor de quizás de un mejor resultado hablo de Olimpia por ahí se aceleró un poquito no tomó una buena decisión sobre todo en los centros de los costados a pesar de que el empate llegó a través de esa fórmula pero sin duda que vimos un Olimpia mucho mejor desde la intensidad de su posicionamiento vamos a ver que es lo que nos entrega este segundo tiempo de estos dos grandes equipos no parece haber cambios para el complemento Olimpia para la parte final arrancó el segundo tiempo salida de Mateo Gamarra arriba la espera Walter González Sersón anticipa para buscar a Bertón Ribeiro marcado por Ortiz Gabigol Gamarra otra vez para anticiparse le quedó para Bertón Ribeiro la maneja Flamenco sigue Bertón Ribeiro para conducir tocando con Sersón cae Bertón Ribeiro contra Gómez la juega Tiago Maia descarga para Felipe Luis de vuelta con Tiago Maia Tierra escavita Tiago Maia Everton Ribeiro Tiago Maia Sersón Wesley Wesley peleando ahora Sersón contra Fernández sale bien Sersón con Tiago Maia van los zurdos de Flamengo la recibe David Luiz propone el conjunto Carioca llega de Arrascavita para Beto espera Gabigol de Arrascavita que va propone de Arrascavita tocó para Gabigol marcó Romagna sale Olimpia ahora Romagna que la juega Romagna quedó en el enredo y perdió ganó Sersón Everton Ribeiro espera Tiago Maia Wesley Sersón Tiago Maia Felipe Luis Bruno Enrique ahora se le fue a Bruno Enrique Sierra Silva se que le manda de Olimpia Mago si la fórmula al parecer de Flamengo es la misma del primer tiempo utilizar a Bruno Enrique su velocidad la verdad que marcó diferencias en el primer tiempo hemos visto poquita subida perdón del lateral derecho de Flamengo hablamos de Wesley un jugador que constantemente en el Brasilegrado y también en esta Copa Libertadores es un agente ofensivo durante todo el partido pero muy poquito ahora Bruno Enrique adelantado en directo para Olimpia con el partido uno iguales Sandra Romagna es indirecto Espino la que la juega presiona Gabigol llega Mateo Gabarra cojo Gabarra cruce de Fabrizio Bruno saliendo para Serson levanta Serson y pica de Arrascaeta se viene de Arrascaeta no le bajó nunca de Arrascaeta saque de Vita de Olimpia si no le logra bajar ese balón para poder darle de una mejor manera encuentra muy alto el balón el bote lo agarra cierto muy alto de Arrascaeta es por eso que no logra conectar ese balón de buena manera saque Espino a la Olimpia buscando a Fernández ganaba Serson se viene Bertón Ribeiro falta de Ortiz libre y es para Flamengo el banco local como delanteros Montenegro Paiva y Bruega el Flamengo el lugo a Jovarila Ayrton Lucas Pedro Everton Allan que jugó la ida tocando Serson Fabrizio Bruno Mateus Cunia saca de Arger del FLA Arrimete y despeja Mateo Gamarra otra vez para ganar Fabrizio Bruno jugando para Serson aparece en la escena Everton Ribeiro conduce Flamengo Serson Diego Maglia Serson Fabrizio Bruno levanta para buscar a Wesley gana Wesley sale después Gamarra jugaba Zavala Ortiz Saquedicos todo para el FLA Wesley Gerson ataca contra Gerson tiro libre de Flamengo y fracción de Hugo Fernández y es bueno es interesante lo que hace Gerson porque le logra dar cierto respiro al conjunto de Jorge Sampaoli aguantando ese ganor la presión ahora se equivocan típico Gerson uno lo alaba y de repente pasa termina más despacio sale Gamarra en Olimpia la buscará arriba González falta de Fernández tiro libre de Flamengo que respira que le quita ritmo al partido claro y en eso Gerson es lo que estaba elogiando de este jugador le quita ese ritmo del partido la intensidad que propone cierto Olimpia pero después hay que jugar también David Luiz Felipe Luiz después Bruno Enrique el general que le corresponde a Flamengo lo va a tomar Felipe Luiz ya pasó Bolívar por penales contra Atlético Paranaense Palmeiras superó Atlético Mineiro uno a cero en el global quiere este partido que por ahora clasifica a Flamengo Bruno Enrique Camarra anticipa Everton Ribeiro Wesley Gabigol se viene Everton Ribeiro pasó Everton Gana Gómez sale Olimpia el pase profundo para buscar a González que estaba en offside despejaba Fabricio Bruno Felipe Luiz González revienta Fabricio Bruno será lateral para Olimpia va a jugar Cardoso Romagna Gamarra ahora Zavala otra vez Mateo Gamarra jugando para Romagna a la derecha va Alejandro Silva Gómez Silva Ortiz la cubre contra Gabigol Gabarra aparece Zavala pica por esa banda y la pide Fernández primero llegará Torres saque de banda que se debe Everton Ribeiro sí vemos María San Paoli que usaba San Paoli no vi que alcanzó no alcanzé a ver qué es lo que hizo San Paoli como para para seguir la segunda Máquina Fernández Zavala juega Zavala cierra Wesley mete Torres falta contra Torres y Tarjeta pero libre de Olimpia que se acerca al área de Flamengo ha marcado Wesley bajito lo del lateral derecho Flamengo está errático nos ha nos ha mostrado lúcido a la hora de su proyección aquí recupera el balón claro y pasa a llevar muy poquito exagera magnifica Tito Torres tiro libre para Olimpia buscando el gol que lo aumentan los penales y aquí es peligroso Olimpia tiene jugadores altos de buen cabezazo que estamos viendo en pantallas uno de ellos el centro de Silva de derecha la zurda de Fernández Olimpia quiere Romagna está marca en zona Flamengo zona y línea centro de Silva córner que se de Bruno Enrique Olimpia insiste Olimpia y escuta Silva el tiro de esquina al lado está y ahora le da el zurdo Hugo Fernández lanza Hugo va Fernández atención con Romagna llegará Gamarra San Querevita para Flamengo lo tuvo Olimpia buscando el segundo gol con González y es un camino válido es un camino que también conoce muy bien Olimpia tiene muy buenos pateadores y qué decir de arriba terminan ganando casi siempre córner faltas de muy cerca del área es un equipo agresivo a la hora de atacar ese balón sacando Mateo Junio para Flamengo después Jeregamarra jugando con Zavala largo Zavala para la posición de Fernández antecipo de Gerson se viene Flamengo tocando Bertón Ribeiro la regalo Gómez apurado Zavala por Gabigol gana el hombre de Olimpia falta de Gabigol dos veces bueno enojado con Gabigol está Camarra sí lo fue a buscar después de su infracción le pega abajo a Gabigol una dos veces tres pero eso la molestia de este buen lateral izquierdo que tiene Olimpia Facundo Zavala Romagna Silva otra vez Romagna la volcó para Gamarra espera por la izquierda Zavala Zavala que lanza espera y lo puede Torres bien por Fabricio Bruna después sale Gerson para Wesley otra vez Gerson para elaborar rebato Gerson pica Bertón Ribeiro no va a llegar saque de banda para Olimpia si ya él está acostando a Flamengo no está encontrando la línea de pase no está encontrando algún receptor que pueda a partir cierto de esa recepción generar juego y esperar cierto que se sumen agentes para el ataque de Flamengo está muy pobre está muy solo Gabigol no tiene contacto con el balón de Arrascaeta en este segundo tiempo está huérfano por el sector izquierdo Bruno Enríquez y Olimpia si bien no está acelerando pero tiene la pelota siempre va de Arrascaeta en el flash juega después Thiago Maia aparece en la escena Felipe Luis para dentro espera Gabigol engancha Felipe Luis Felipe Luis que insiste jugando para Gerson elabora Flamengo toca Gerson aparece en la escena Everton Ribeiro jugando para Wesley Gerson Gabigol adentro acá de Arrascaeta está buscando el remate engancha de Arrascaeta lo tiene de Arrascaeta entra Bruno Enrique Espínola y ahí está donde se junta Everton Ribeiro Gerson muy buen pase el de Gerson que encontró de Arrascaeta a las espaldas cierto de Ortiz y de Gómez ahí está una buena posición el enganche hacia adentro me imagino yo que ese pase de Arrascaeta era para Gabigol queda Pasaito y aparece muy bien rematando Bruno Enrique primera llegada primer aviso de Flamengo venía y le podía hacer pie Cardoso recupera Flamengo sale Bruno Enrique jugando para Felipe Luis la regaló con Gómez Ortiz acá está Richard Gómez Ortiz Cardoso Silva toca bien Olimpia levanta Silva pica al área González marcando David Luis que le manda para el extranjero prepara un cambio Chiqui Arce se vendrá Montenegro un delantero Romaria Gamarra ahora su arquero Espínola sale Olimpia arriba espera Walter González será de Mateo Junia Mago sí está un poco errático Olimpia sobre todo por el centro de la cancha no logra encontrar a los hombres libres a sus delanteros libres está mejor parado Flamengo ya no deja tantos espacios por eso que te decía tiene el balón Olimpia pero genera poco peligro Marcando Fabrizio Bruno le quedó para Huesla y ahora dos cambios Arce Martínez y Montenegro para la cancha Marcando Romagna que sale le quedó para Gómez a la derecha va Alejandro Silva le puede llegar a la presión Silva centro con González también llega Torres Mateo Cunia desvía Terra Cáita corre Bruno Enrique Silva con oficio Silva se lo olvida marca Romagna gana después Romagna metiendo con todo falta de Romagna no al revés dice el árbitro para Olimpia bueno parecía falta de Romagna sigue bueno González y el centro se descontroló el partido Torres ya cobró el árbitro y molestó a Romagna claro y falta de Romagna claro sí sí pero el árbitro había dejado jugar Roldán Roldán sin duda que es una sí es una falta violenta de hecho de Rascaeta se queda esperando cierto que cobre la falta después viene en esa disputa de balón que hago maya lo vuelve a repasar Romagna y al parecer en esa segunda infracción termina marcándola sí Roldán no era claro lo de Roldán no sabíamos que había interpretado se va Fernández para el ingreso de Montenegro también ingresó Martínez se fueron Gómez y Fernández la juega Terra llega después Felipe Luis Bruno Enrique Diego Maya de Rascaeta marcando Martínez Fabricio Bruno llegamos a los 15 de la parte final cortaba Ortiz la corre por acá Montenegro la despeje de Fabricio Bruno largo saque de banda de Olimpia intenta dar la velocidad a darse a un Olimpia que repito tiene el balón pero está siendo poco profundo la única jugada de peligro es un centro otra vez desde el sector derecho buscando el área grande algún cabezazo algún jugo que la peine aunque la pueda aguantar y a partir de ahí Olimpia asume más jugadores en zonas de ataque pero hasta el minuto muy poco profundo Olimpia Silva Martínez que entró recién en lugar de Gómez la saca para Mateo Gamarra adelante espera Walter González junto con Montenegro llega repuesta Romania elabora Olimpia que tiene que hacer un gol más para por lo menos ir a los penales Gamarra Zabala Gamarra liberado Romania espera por la derecha el lateral Alejandro Silva de frente lo marca Bruno Enrique lanza Silva después que David Luiz Diagomaya contra Martínez que recupera Silva Diagomaya otra vez para ganar juega Flamengo llega Everton Ribeiro avanza Gabigol vuelve Iván Torres acá está Gabigol Wesley Marcaba Torres Gerson Felipe Luis ahora con Bruno Enrique atacando a Flamengo para buscar el segundo gol después que de Romania cortaba David Luiz al lateral ambos equipos han equivocado los caminos se han equivocado en encontrar los espacios se han equivocado a excepción en una jugada solitaria en esa de Gerson que encuentra a Guerra Caeta a la espalda de Ortiz es la única jugada que yo recuerde de real peligro en favor de Flamengo y Olimpia es lo que dije la pelota llega hacia los costados y a partir de ahí buscar algún centro que encuentre ese centro algún buen destinatario Everton Ribeiro esperaba de Thiago Maia por acá la juega Bruno Enrique tocó para Gerson a la derecha va Everton Ribeiro Gerson propone Everton Ribeiro pasa por la derecha Wesley adentro Gabigol en el punto del penal va a quedar Wesley Everton Ribeiro maneja los tiempos Flamengo ahora se viene Fabricio Bruno Wesley Fabricio Gerson no tocó bien marca Ortiz se prepara para buscar Zavala la cubre Zavala Gerson marcaba Richard Ortiz González cierra Wesley que tiene Flamengo otra vez Thiago Maia Felipe Luis en cara contra Cardoso sigue Felipe Luis David Luis la maneja Thiago Maia David Luis Felipe de conductor se viene el zurdo que abre para Bruno Enrique para dentro pica Gabigol junto con Terrasca ahí está acá está Thiago Maia Felipe Felipe Luis tocando corto Bruno Enrique construye Thiago Maia hay un centro cierre de Torres que despeja la búsqueda de arriba Ortiz Montenegro Ortiz Gerson gana Montenegro para Olimpia Torres sale bien Iván Torres que la juega Torres va falta de Felipe Luis si no había salido muy bien Torres de esa jugada de ese sector pero se quedó sin opciones de pase Felipe Luis le facilitó la tarea le comete infracción ahí no tenía más pase ya Torres tenía que retroceder ese balón o que pasara lo que estamos viendo recién una falta va a jugar Zavala para Olimpia adelante espira Montenegro junto con Walter González Zavala que le impulsa buscando a Montenegro despeje de David Luis Camarra se quedó allí Olimpia insiste Zavala lanzando Zavala quiere buscar la cabeza de González lo tiene Ortiz en el camino David Luis salvando a Flamengo la contra con Bruno Enrique vuelve desesperado Romania Abetro espera Gabigol Bruno Enrique par de Arranjaita sale contra Martínez toca bien de Arranjaita implacable el uruguayo muy bien Felipe Luis veo caído alguien en el área de Flamengo está feliz más probable ahí está por ese impacto que recibió en el remate de Ortiz claro exacto reclamaba en mano se viene inmediatamente la jugada en el Maracaná que reclamó no solamente Olimpia sino que Paraguay entero imposible penal de David Luis pero acá nada el balón impacta de lleno en el aductor como duele ahí claro de lleno bastante dolor pelotazo a poca distancia otro punta el argentino Bruglia estaba mal el cartel no hay un 25 se va González punta por punta pagó sí tanto González como Fernández la verdad que hicieron un muy buen partido un excelente partido complicaron sobre todo el primer tiempo Olimpia que complicó bastante la parte defensiva de Flamengo y Flamengo también hace un cambio Víctor Hugo reemplaza a Everton Rivero por la higienita de capitán se la da la verdad un buen cometido cierto el de los dos delanteros que tuvo Olimpia en el inicio del partido saca Mateo Cuña para Bruno Enrique cerraba Alejandro Silva sigue Bruno Enrique mete Alejandro Silva llega Cardoso levanta Silva pica en la primera Bruina va el delantero argentino se abre Bruina coloca el centro gana un corner Bruina y eso es lo que tiene que hacer Olimpia atravesa un poquito más encontrar rápidamente a sus delanteros y a partir de ahí empezar a generar peligro para un Flamengo que está bien acomodado tiró de esquina que va a manejar a Olimpia el centro para que el espeje Bruno Enrique saca de costado Silva sin de Moraz bueno quedó caído una par de Flamengo Bruno Enrique es hasta acá Flamengo Fluminense cuarto de final vemos la repetición de los goles Bruno Enrique se anticipa toda la defensa de Olimpia y Olimpia no dejó que Flamengo se acomodara que se sintiera absoluto en este partido la rápida reacción el buen centro a las espaldas de Fabrizio Grun Martínez aparece Zavala el centro del sur de Zavala hay un desvío en Gerson tiro de esquina para Olimpia sí 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 cada vez veremos más de estos centros sin duda la cómoda Zavala Olimpia quiere de arriba forzar los finales Zavala y el centro se prepara para ganar Román y a Ortiz gol 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 de Olimpia Richard Ortiz el capitán de cabeza ahí abajo Olimpia 2 Flamengo 1 por ahora hay penales y qué es lo que tiene Richard Ortiz en la cabeza un pie zapatazo que saca con la cabeza ojalá que se entienda bien es imposible que pueda sacar un zapatazo con la cabeza es un tremendo cabezazo el de Richard Ortiz mira ni siquiera necesitó dar un gran salto estaba bien posicionado lo fuerte que le pega Ortiz con la cabeza al parecer estaba un poco con la visión ahí está una visión más o menos la de Mateo Juña el portero de Flamengo pero dónde entra ese balón lo fuerte que le pega Ortiz el capitán el corazón que tiene este Olimpia el hombre que mejor jugó en la llave de ida y que estaba haciendo un buen partido el día de hoy ay 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 vamos a ver cómo aguanta Flamengo ahora la presión que pueda ejercer Olimpia lo revierte Olimpia por ahora en penales en Asunción Gerson marca Torres falta dice Rodalte lo libre que le corresponde a Flamengo el campeón vigente de la Copa Comebol Libertadores pierde 2 a 1 en Asunción Gerson pasó muy bien Víctor Hugo sigue Víctor Hugo escapó de 3 Víctor Hugo que jugada hizo monumental Víctor Hugo trabó Romagna le queda Gabigol se erró después Silva jugadón de Víctor Hugo recién había offside si está fuera de juego Gabigol y eso es lo que me imagino yo necesita Flamengo un poquito de velocidad de rapidez es por eso que mandó a la cancha Víctor Hugo reemplazando a Alberto Ribero que ya daba muestra de cansancio no tenía tanto el balón levanta Espínola así está la gente descomunal apoyo para Olimpia de su público levanta Espínola para buscar la cabeza de Bruina despeje de Víctor Hugo se prepara para ganar después si lo hace bien Cardoso llegó Silva pasó Silva está caído Flamengo después de Víctor Hugo cambia Ortiz Silva buscando de Cardoso Cardoso que engancha marcado por Felipe Luis engancha a Silva va Alejandro Silva que insiste no lo puede frenar tocó para Bruina se prepara Bruina aviso Olimpia aquí en el tercerio si y algo que me preguntaba vamos a ver de que manera sostiene esta presión sostiene estos ataques hablo de Flamengo un Olimpia que está desatado ya le llega por el sector derecho por el sector izquierdo por el centro cada vez que Olimpia tenga una falta a favor cerca del área un córner le va a generar peligro a Flamengo que está desacomodado no tiene el balón no conserva el balón Flamengo y Olimpia lo sale a buscar sin duda apoyado por el gran apoyo que estamos viendo hoy Felipe Luis que se enreda y gana para buscar el gol Brera dentro Brera se lo favorece Bruno en el tercerio de Olimpia se enredó Felipe Luis que mal la pasaba el Flamengo Victor Hugo que toca Diego Magia Felipe Luis corto Silva momento bravo para Flamengo Mago muy bravo bravo porque la gente ofensivo o el desahogo que tenía Flamengo en el primer tiempo era Bruno Enrique hoy ya lo marca muy bien Cardoso de cerca Alejandro Silva también y cuando no tiene más variantes es difícil generarle peligro a un Olimpia que está bien posicionado está mandando dentro de la cancha no me extrañaría que Olimpia después de ese error grave que tuvo Felipe Luis puede aumentar el marcador Wesley tocando anticipo de Gamarra bien Gamarra pasó Mateo un mariscal Gamarra que insiste no tiene pase buscará el lateral cierra Wesley rebote que le queda para Sherson Sherson tocando aparece en la escena Victor Hugo vuelve Gamarra traba Torres después Ortiz Torres de vuelta Richard Ortiz Romagna Silva la quiere cerca Martínez marcando a Camigol Silva Romagna Gamarra sale Mateo busca largo Gamarra cierre de Wesley Sherson Wesley se viene Ayrton para la cancha Mago y si necesita profundidad y Ayrton Luka le puede dar esa profundidad a eso suma la velocidad cierto es un jugador muy rápido muy veloz intenso también la está pasando mal sobre todo el sector izquierdo de Flamengo no solamente con ese error que pudo costar el tercer gol a Flamengo en contra digo sino que también no ataca por ninguno de los dos sectores gana el rebote Brunas tocó para Montenegro por la izquierda quiere jugar Iván Torres primero llega Martínez que pide calma Gamarra Zabala Zabala hay un centro buscando a Bruira llega a Bruira Sierra Felipe Luis para adentro a media Santiago Maglia Víctor Hugo no hay falta le quedó para Martínez buscando Olimpia que está mejor centro de Silva le queda a Mateo Cunia está mucho mejor Olimpia la verdad que uno podría decir no podríamos decir que mal que está jugando Flamengo porque no es así el que está jugando bien ha sido superior a eso Olimpia desde que arrancó el partido desde que arrancó el partido Olimpia entendió que tenía que ser quien tomara la iniciativa tenía la necesidad también pero más allá de estar ganando este partido de darlo vuelta sigue atacándolo a Flamengo lo sigue presionando lo sigue complicando está mucho mejor físicamente también Pica Bruira cierra Felipe Luis no hay falta para Roldán toca a Bruira ahora sigue Felipe Luis y a Marisa tiro libre para Olimpia que se viene por el tercero que se irá Felipe Luis va a ser reemplazado por Edwin Lucas lo marcábamos previo a esta infracción está dando mucha dilicencia por el sector izquierdo y a la hora de atacar también no tiene una mayor participación por eso el fastidio en el rostro de Felipe Luis sabe que se viene Olimpia sabe que está complicado cierto el panorama para Flamengo queda tiempo todavía dos cambios va a meter Flamengo se irá a Ayrton entrará Ayrton Lucas se irá Felipe Luis ahí está y el otro me riego es Thiago Maya reemplazado por Al si me parece que es cercio pago se va así ahí está sin razón la lógica era Thiago Maya seguro pero se ve que algo si si era la lógica a Ayrton ahí está agotado en el rostro si Ayrton de mayor a menor no si 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 también el trajín físico le pasa la cuenta mira a Ayrton a Felipe Luis el ritmo que que sostuvo durante todo el partido Olimpia hace este cansancio en los rostros de Flamengo Olimpia que es el tercero para clasificarse sin penales el remate desviado sin dirección robó Zavala en el lateral izquierdo sacará a Mateo Cunha para Flamengo se enoja con el mismo Zavala porque sabe que era una buena una buena chance una buena jugada marca diferencia ya lo hemos dicho marca mucha diferencia Flamengo en los balones detenidos es por eso el fastidio con el mismo de Zavala saca Mateo Cunha vuelve Cardoso gana Gabarra ahora lo hace Romania vete Romania sigue Martínez pica Bruna marcado por David Luiz toca Bruna que la aguanta jugando para la llegada de Cardoso por adentro va a ir Montenegro Cardoso que soltó para Bruna espera Torres antes va a llegar Zavala le buen partido Zavala hay un centro faltó esto Zavala hoy los centros a Vestino Bruera y ganó Bruera esto es tiro de esquina de Olimpia Zavala la acomoda de movimiento ¿no? porque de la detenida de acá de Zavala vino el gol de Ortiz ahí se estuvo perfecto Zavala ha manifestado acá el gol sí y es producto de sentirse menos en el partido Zavala buscando retirarlo del gol de Ortiz levanta Zavala llega Ortiz ¡Gol! ¡Gol! de Olimpia Bruera Bruera de cabeza a la clasificación el franjeado Olimpia 3 Flamengo 1 Bruera al apellido del gol le voy a ir un poquito al primer partido donde Olimpia estuvo implacable defensivamente hizo un partido defensivo la intención era esta la intención era llegar con una diferencia no amplia con una diferencia ajustada a esta vuelta porque confiaba en esto confiaba en los balones detenidos confiaba en el apoyo de su gente confiaba en ser superior físicamente y futbolísticamente y está siendo psicológicamente más fuerte que Flamengo hace justicia Bruera el recién ingresado a lo que ha sido este partido si hay alguien que merece pasar esta llave ha sido Olimpia queda tiempo todavía pero lo que uno ve futbolísticamente por parte de los jugadores de Flamengo no hay por donde uno limpia mucho mejor mejor posicionado con más ganas con más participación con más creatividad entendiendo las limitaciones entendiendo las virtudes y entendiendo dónde podía hacerle daño y complicar a Flamengo ya sea con centro presionándolo siendo más intenso es por eso que está ganando este partido está marcando mucha diferencia y lo merece y tres goles de cabeza para Olimpia de Torres Ortiz y Bruera ganó el franjeado 3 a 1 3 a 2 en el global para meterse el cuarto Jota Fluminense Alan David Luiz Ayrton Lucas le regaló Ayrton Lucas para Silva levantar uruguayo para buscar después a Monteregros que apoya la marca de David Luiz Abel Tropic el goleador Bruera centro que cierra Ayrton Lucas la atrapa Mateo Junia y no se queda solamente en el 3 a 1 sabe que Flamengo está tocado Flamengo está batido Flamengo está decepcionado porque entiende que Olimpia lo ha pasado por arriba durante todo el partido o los 82 minutos que va de partido lo pasó por arriba está desajustado Flamengo que rasca a la espalda de Ortiz llegó ahora Bruno Enrique la pudo en Cacharo el segundo gol de Ortiz lo liquidó a Flamengo pagó sin duda sin duda Pablo la verdad que adentro Mizarabullo la verdad que Olimpia ha sido superior eso no no hay una doble lectura ha sido muy intenso y yo y yo siempre me voy al primer partido porque uno decía ¿por qué jugó de una manera tan defensiva teniendo buenos jugadores teniendo un buen plantel un buen equipo y claro era esto confiaba demasiado en poder hacer este tipo de partidos el que estamos viendo y el que le ha marcado el que le ha permitido cierto a Olimpia quedarse momentáneamente con la llave lo ha superado más efectivo no se ha escondido sus jugadores han ido para adelante no le dieron espacio a Flamengo Flamengo muy tímido poca participación de Wesley el lateral derecho poquísima de Gabibol la verdad merecido lo delito hasta el minuto hasta acá se queda fuera el vigente campeón de la copa con Gabibol Libertadores el último ganador de este certamen recibiendo Fabrizio Bruno tocando Flamengo a la derecha va Luis Araújo no puede aguantar la pelota igual le quedó para Alan Flamengo con muchos zurdos Alan uno de ellos que se fueron en Chelsea y en Tiago Maglia David Luiz Bruno Enrique a Ayrton Lucas David Luiz Wesley para dentro Ataya Gabigol acá se viene Luis Araújo en cara siempre Luis Araújo para buscar la llegada de Víctor Hugo Gamarra arremetida de Rascaíta San Quirimita para Olimpia Implacable Gamarra Romagna Zavala Silva y que decirlo de Ortiz en la mitad de cancha y no solamente han defendido estos jugadores Gamarra y Romagna sino que cuando han tenido la oportunidad de salir en conducción con el balón no se han sentido intimidados desde un minuto la verdad un partido redondo de los cuatro hombres del fondo que tienen Salazar por Silva y Barreto por Torres los cambios de Olimpia los últimos dos para el equipo que dirige Chiquearse se va con Marisa Silva pero que le importa no si el trabajo que hizo Torres haciéndole la doble marca a Wesley sabían que Flamengo se hacía fuerte por los por los carriles externos y el trabajo que ha tenido el hombre que va a ser reemplazado ahora es extraordinario el autor del primer gol la verdad incansable tanto para atrás como para adelante asumió la responsabilidad muy muy buen partido en general en general de todo el equipo del Chiquearse 40 de la parte final sacará Espino la paraolímpia que está avanzando a cuartos de la copa con Bebol Libertadores para jugar contra Fluminense marcando Víctor Hugo Martínez el cierre de Ayrton Lucas mete con todo y gana con falta Cardoso tiro libre para Flamenco no encuentra los caminos Flamengo no 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 conectan pasos sus sus jugadores no solamente en este último tramo del segundo tiempo sino que durante todo el partido la emoción de Espino la la felicidad del goleador entró para eso respondió y le está dando la clasificación hasta el minuto falta falta contra Luis Araullo los libres para Flamenco que se viene buscando el descuento que lo depositen los penales de amarilla para Zavala que jugador Zavala bien pero bien buen partido si muy muy buen partido el gamarra Ortiz terrible la juega de Arrascaeta labora Flamenco tocó de Arrascaeta para la llegada de Alan centro de Alan espera Bruno Enrique para ganar cortó Romania Bruno Enrique revienta Cardoso y sale Gamarra después la recupera Alan que insiste centro de Alan está caído Romania ahora Rodan no puede parar el partido en un centro tiene que ser algo grave te iba a decir eso me parecía extraño que parara una jugada que podía terminar salvo que se cobrara falta claro claro ahí se justifica pero cortarla de esa manera sin darle infracción en favor de Olimpia era extraño suponemos que habrá cobrado la falta sobre Romania otro de gran trabajo Margo si si por eso te decía los cuatro del fondo por ahí en el primer tiempo que fue donde más atacó Flamengo cierto por el sector derecho donde estaba Silva pero los cuatro del fondo han estado increíblemente bien nunca le dieron espacio a Gabigol Gabigol no ha tenido una importancia en este partido de significativa ha sido consumido por este bloque defensivo este muy buen bloque defensivo de de Olimpia a eso sume Ortiz sume lo que hizo también Gómez la verdad que me ha encantado el partido que han hecho los dirigidos chiquearse entendieron cómo se tenía que ganar entendieron cómo se tenía que jugar y enfrente tuvieron un Flamengo muy displicente muy indolente indiferente ante la presión ejercida por por parte de los jugadores de Olimpia es por eso que yo digo el fútbol muchas veces no recompensa al que merece hoy está recompensando recompensando perdón al que mereció ganar este partido lo cortó Roldán en el centro de Abirton Lucas de Adela en realidad bueno está fuera de la cancha de Romania el colombiano de Rascaíta se viene Flamengo para descontar se defiende Olimpia de gran partido arrancando Luis Araújo centro de Luis Araújo espera Gabigol está Ayrton Lucas al azar que cierra Gabigol el arquero gol gol offside 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 quien definía doctor Hugo esperemos así es el auxiliar técnico que vemos en pantalla de Flamengo es Cristian Ara ex entrenador acá de Porta Felipidia de Temuco hoy ayudante técnico de Puerto San Pablo muy bien 6 más veremos qué es lo que marcó y si está bien lo que indica en línea suponemos que es un offside terminada en gol de Víctor Hugo también reclamado de Fino no da falta veremos y de la camilla Roldán 6 más ha sido un trabajo perdón ha sido un trabajo de mucha disciplina la del conjunto de Olimpia una disciplina táctica respetando la idea futbolística me imagino yo que quiere ese entrenador y chiquearse y entendió que era así así que tenían que jugar este partido entendió que Flamengo tiene jugadores que desequilibran con poco con poco tiempo cierto para desarrollar una jugada o para generar una jugada de peligro y ese tiempo no lo tuvo ni de rascaeta y cada vez que sí lo tuvo de rascaeta que fueron poquísimas las veces terminaron complicando a Olimpia pero claro uno cuando hace una sumatoria de situaciones de gol se queda muy corto con las que tuvo Flamengo sacan en camilla a Romagna no le quedan cambios a Olimpia así que volverá el colombiano veremos que pase con el gol anulado a Vitor Hugo esperamos la imagen ¿lo estarán revisando? seguro por eso espera acá la tenemos hay dos a ver Gabigol le cobra a Gabigol le cobra a Gabigol esto hay que ver quién da el pase o quién toca el balón ahí está si es Cardoso está habilitado si es Ayrton es gol es gol invalidado quiero decir si es pase de Cardoso es válido ¿sabe qué? ahí parece de Cardoso así es bueno en esa imagen parece gol lícito de Gabigol porque le impulsa a Cardoso tal cual y después a la hora del toque final de Vitor Hugo saber ver si hay si están los dos jugadores si y si Espino le patean la mano o no hasta acá vemos que Gabigol a esta imagen está habilitado la jugada sigue después Offside bueno o rebotó en ese deslío en Ayrton Lucas o encuentran algo después de Vitor Hugo Offside entonces Olimpia Gare sigue pasando 3 a 1 en este caso Díaz complicado los que vive de San Paolo y viene de perder 3 a 0 en el Brasilegrado frente a Cuyabá con un equipo alternativo pero sigue siendo Flamengo y ahora está siendo eliminado frente a Cierra y sale Wesley saca de banda para Olimpia que gana 3 a 1 va a jugar Zabala para el frasqueado se jugó un poquito de la adición repone Zabala un partido hacia Olimpia que da vuelta lo hecho por Flamengo en Río Zabala arriba Gabarra esperando a Bruira también espera Montenegro Bruira para aguantarla juega Bruira se la salida de Flamengo que le quiera algo de tiempo Fabricio Fabricio de Rascabita David Luiz Ayrton Lucas también Luiz ahora Fabricio Bruno a la derecha va Wesley Luis Araullo encarando sigue Luis Araullo pasó contra Zabala centro de Luis Araullo para Gabigol lo tiene Vector Hugo espinola se queda con la última quizás se lo perdió Vector Hugo a ver buen desborde con el sector derecho y queda el balón de Vector Hugo muy encima del portero espinola que está extraordinario muy bien y al parecer será la última saca espinola emoción en el defensor del Chaco una expectativa total del público franjeado que colmó el estadio marcando Alan Garraba Martínez cayó Bruna pide un golpe Ortiz al suelo ahora tarjeta para Luis Araullo amarilla toda la experiencia Ortiz para dejarse caer se pierde más tiempo es Bruguera que no está en el piso sigue dando vuelta esta jugada Rosa Ayrton Lucas entiendo al rozar quedan offside Gabigol claro tiro libre para Olimpia que gana 3 a 1 con los goles de Torres Ortiz y Bruguera dando vuelta aquel del Fláder 1 Enrique levanta Gamarra apunta abro y la cae sacará Mateusz Cunha todos mirando al árbitro Roldán dio 6 pero se jugó poco de esos por eso se suma la adición saliendo en el final Flamengo quizás le quede alguna la juega Alan Ayrton Lucas elabora corto para Fabrizio Bruno la derecha va Wesley Flamengo insiste Luis Araullo cierra bien Zavala de partidazo Zavala Fabrizio Bruno ahora jugando para Derrascaeta el uruguayo en cara Derrascaeta contra Martínez coloca el centro se viene Wesley la bajó Wesley cruce de Gamarra le queda ahora Fabrizio coloca el centro pega en Ortiz Richard un león Ortiz para cuidarla pero fue Wesley y quiero que va a ganar Olimpia tremendo lo de Ortiz el capitán y autor del segundo gol todoterreno ya demostró en el primer partido toda la importancia que tiene en esta Olimpia y hoy lo ratifica Zavala Camarra hacia arriba pica Bruna contra Fabrizio Bruno gana el marcador central de Flamengo Ortiz esa media vuelta esa tijera de Ortiz Cunha tenemos 10 de división ya levanta Mateus Cunha buscando la cabeza de Gabigol Odrú Enrique devuelve sacándola Barrito insiste Flamengo con Ayrton Ayrton contra Salazar pero en Ayrton Lucas salida para Olimpia muy bien los cambios del Chiqui Arce le inyectó velocidad le inyectó carácter y también le inyectó piernas que se estaba quedando corta a los hombres que fueron reemplazados se termina el defensor del Chaco arriba el arquero Espínola Olimpia le gana al Flamengo 3 a 1 Espínola que saca ganó 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 Olimpia el franjeado el cuarto de final de la Copa con Mebol Libertadores elimina al último campeón al Flamengo y jugará contra Fluminense en Agobaldivia disfrutar porque estamos viendo pantalla todo el show el psicotécnico ya en el inicio en el partido en el recibimiento que le invitó este hermoso público la gran hinchada que vimos en los defensores a sus jugadores y sus jugadores en el bandero Pablo la verdad que hubo una altura de lo que demandaba el partido muy buen partido de todos los jugadores de Olimpia no solamente los 11 titulares sino que también los que ingresaron en el segundo tiempo un equipo que le pasó por arriba a Flamengo un Flamengo un flojo Flamengo no tuvo reacción durante los 90 minutos aquí con seguridad hay justicia para quien avanza para quien avanza de llave vamos a ver la jugada del partido la jugada del partido es presentada por la mega premium boom de Mostaza la compañera perfecta para alentar a tu equipo es el tercer gol el de Bruira que clasifica a Olimpia para jugar cuartos de final contra Fluminense deja en el camino el último campeón el Flamengo imagínate si no la era Pablo 3 a 1 momento soñado para el atacante goleador de Olimpia Bruera le daba en ese minuto la clasificación a Olimpia la jugada del partido fue presentada por la mega premium boom de Mostaza la compañera perfecta para alentar a tu equipo se clasificó Olimpia emocionante partido vivimos junto con el Mago Valdivia en el defensor del Chaco eliminado Flamengo el último campeón será Fluminense el rival del franjeado en cuartos Mago el cierre es tuyo nada solamente agradecer por haber visto este partido esta gran remontada de Olimpia merecida como ya lo dijimos durante la transmisión el gusto fue mío Pablo muchas gracias un gran abrazo un saludo para todos gracias por la compañía adiós Amstel Sponsor Oficial de la Conmebol Libertadores Multiplica tu emoción en la Conmebol Libertadores con BeWin BeWin Sponsor Oficial de la Conmebol Libertadores de la Conmebol Libertadores x Gracias.